¿Qué es la leche de Suprén? La leche de Suprén creo que es una solución a los problemas que nos están viniendo y que quedan por venir. La verdad que como técnico estamos viendo muchos problemas de repilo, los cobres cada vez tenemos una limitación muy grande y es una herramienta que nos va a dar una solución importante, curativa. A mí, yo la vamos a utilizar esta primavera sin duda. Yo creo que es un producto interesante. Evidentemente cada vez podemos utilizar menos cantidad de cobre en el olivar y tener una alternativa o una herramienta que nos permita reducir ese consumo de cobre y poder tener los olivos sanos y saludables, pues evidentemente puede ser muy interesante y de hecho creo que también lo vamos a poner en marcha este año en los tratamientos de primavera.